Javier Naya Barba, regidor por Tepic, lamenta que la diputada y líder sindical Águeda Galicia Jiménez tenga que recurrir a la mentira para poder demostrar a los trabajadores sindicalizados el desvelo que ejerce por sus intereses, como lo hiciera el día de ayer al declarar y asegurar que un regidor de apellido Naya estaría recibiendo un cheque por 400 mil pesos, aun cuando a los sindicalizados se les sigue debiendo gran parte de sus prestaciones. El regidor del Peven exige a la dirigente del subsen demuestre y aclare, en primer lugar, a cuál regidor se refiere y en segundo, que compruebe lo que ella está aseverando, pues está convencido que a la diputada le han malinformado, pues dijo se trata de una vil mentira. Creo que le malinforman a la diputada, a la líder del subsen, porque ella dice en su discurso ante miles de personas, que un regidor Naya había presumido un cheque de 400 mil pesos que le habían informado a ella. Bueno, pues yo quiero que aclare en primer lugar cuál regidor, en segundo lugar, que compruebe lo que ella está diciendo, porque es mentira que mi persona haya recibido 400 mil pesos. Ya hablé con el regidor Eduardo Naya, él me dice lo mismo, que él no recibió ese dinero, ya hizo las aclaraciones ante los medios y bueno, pues yo quiero pedirle a la diputada que cheque muy bien sus fuentes, que no se deje llevar por lo que le diga la gente. Un tanto desconcertado por las declaraciones de la líder del subsen y diputada local, Naya Barba solicitó a esta actuar con mesura, es decir, conectar la lengua con la cabeza, pues como lo hizo, los expone a los regidores al peligro. Escuche cómo lo dijo. Que primero tenga las pruebas antes de lanzar ese tipo de acusaciones, sobre todo ante el público, porque pone hasta en riesgo la integridad física de alguno de nosotros al hacer ese tipo de declaraciones. Finalmente se le preguntó al regidor si ante este tipo de señalamientos actuaría al respecto por la vía legal, Naya Barba respondió. Yo de momento no voy a actuar, de entrada no dice que es regidor Naya, entonces yo no puedo actuar si no viene directamente hacia mi persona. Bueno, si ella dice que sí, insiste que sí y que insiste que soy yo, bueno, pues ya yo podré actuar de manera legal, porque yo no recibí ese dinero, ese cheque que dice ella de 400 mil pesos, pues yo no lo recibí. Entonces, si ella está haciendo una acusación falsa en contra mía, yo pudiese presentar una denuncia al respecto. Como no aclara que es en contra mía, bueno, pues yo no puedo, no me queda el saco, entonces yo no voy a hacer una, interponer una denuncia porque no me queda el saco. No es cierto, es mentira eso que estoy recibiendo esa cantidad y bueno, pues eso es lo que quiero aclarar ante los medios. ¡Gracias!